¡Suscríbete al canal! 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 las muñecas estas de Lori como de las que venden en Target que son como las muñecas mini American Girl algo así viene este que dice Made in China y es un besidito en morado viene este pantaloncito este está padre como súper acampanado muy bonito viene esto que no sé qué es a ver, cómo va esto si me arro de aquí no, este sí será un cinto creo que este es como un cinto la verdad no estoy segura o será una blusa no tengo idea viene este que viene todo pegado con esta tira es como una blusa es así viene una cobijita es como una cojita de Kelly esta creo que es de un set de Kelly y un pantaloncito un short como un capri viene este ¿qué es esto? no, no tengo idea ¿qué es esto? y un vestido a ver este como va así vean este va así y este también es original de Barbie este pensé que no iba a ser porque la tela se ve como muy delante muy delante pero sí esto realmente es original de Barbie vean este bonito viene este vestido este creo que también es de Barbie este sí lo recuerdo sí, sí, este sí sí, este lo reconoce de inmediato no me acuerdo el nombre de la muñeca en particular pero sí sé que es de una de las Barbies vean trae aquí la de Barbie y trae esta telita así de flores eso está muy bonito vean eso me hace alrededor de aquí así viene un short y vean este trae también es original de Barbie y vean trae como de color aquí eso está muy bonito trae como plateado viene este vean es una como diosito es un este sí como un para bañar a los bebés pero después como para una muñeca bebé chiquita y viene un vestidito en verde también es original de Barbie está lindo y viene este otro ay este qué bonito también es de Barbie vean eso este está bien bonito me encanta que lo hicieron así como en negro y vean el detalle del negro aquí también como un moñito ese está precioso definitivamente ese va a ser uno de mis favoritos me gusta mucho y viene este vestidito con esos colores muy estilo este podría ser de Mulan vean porque dice Disney Princess y vean si es muy estilo como de los colores como de Mulan y sí es de Disney entonces puede ser que sí sea de de Mulan viene también una batita de Barbie y vean esta trae una bailarina ya hace unas partes semanas me había salido una pero la tela era diferente y la bailarina era diferente era en tonos rosa y vean esta es en lila está bonita y un vestidito y este creo que también es de Barbie sí sí es este sí lo reconocí también vean es así y trae un es así en moradito y con cubitos en la parte de arriba está bien sencillo pero está lindo ok y luego viene también este que viene siendo un una blusita esa también es original de Barbie y vean que bonita está esta trae este una tirita así como si fuera un zipper es como como si fuera una como un suetercito y trae como si fuera el zipper así emplateado y bueno es trae como su gorrita y me encanta que les ponen así como para que saquen el pelo está bonito viene esto que no sé qué es como un moño y viene este pantaloncito como de también así como si fuera de piel pero en realidad es como plástico ese creo que combinaría con esta creo que este es de este podría ser de este porque vean trae como que los mismos colores y es el mismo tipo de tela creo que estos van juntos podría ser vean este que bonito viene una chamarrita y esta es este aquí dice Barbie y vean trae como brillo no se alcanzan a ver pero trae como como brillo pero como shimmer y es una chamarrita así como para la lluvia esta está preciosa esta me encantó viene esto que es esto ay pensé que era una tela y vean es un vestido es un vestido vean eso trae muchísima tela vean eso que bonito viene también a ver esto que es un un traje como de princesa creo que esto podría ser como de Ana princesa Ana vean trae aquí para sacar las manos por acá si esto podría ser como de Frozen ¿no? o me equivoco no sé creo viene una faldita y trae como un cinto así como que si fuera este de piel muy cute y este a ver ¿qué es esto? ¿es un vestido o es un short o qué es? ¿qué es? ¿qué eres? ah sí vean este también es de Barbie es un vestido este está bonito ay es que vinieron muchos bonitos en esta ocasión vean vean qué bonito está y viene un short y viene una chamarrita trae como botoncitos vean eso qué bonito detalle está moradito viene una armohadita y es el Metal 2000 este es original de Barbie viene la parte de arriba de un traje de baño creo que me había salido el traje de baño de este a lo mejor fue en otro video pero estoy casi segura que me salió la parte de arriba o la parte de abajo de este traje de baño viene un vestido de novia también y también el de Barbie o no creo que no no este no este no tiene etiquetas no trae nada no estoy segura si este es el original o no pero está bonito me encanta el encaje que trae está bonito viene este pantaloncito en tonalidades así como cosido en rojo viene esto una bufanda tiene un vestido de Swan Lake Princess creo la princesa de los cisnes si ven ven que bonito este está bonito viene este como de la de la bella durmiente este dice Disney Princess pero ahora Aurora este que precioso vean este es así como por la parte de abajo trae este como shimmer como todo brilloso y luego trae como este velo encima y trae aquí para que no se le caiga bueno esto está roto de aquí ay espero podérselo ponerlo este está precioso este vestido me encantó y viene este como tipo blusita y de esas que se marran aquí ya que se acabamos viene este de un muñeco y por último viene esta blusita como de saco y eso ya fue lo último que venía en esta bolsita vinieron cosas súper lindas en esta ocasión me encantó este pero creo que en esta ocasión mi favorito es este y este definitivamente estos dos me encantaron este de los ositos está precioso está como más para el día y este está súper elegante pero me encanta este está bien bonito bien bonito ya ni revisé si este era original de Barbie o no no dice nada no trae etiqueta no trae nada entonces puede ser que sea como puede ser que no la verdad no tengo idea pero me encantó si definitivamente esos dos son mis favoritos ah esta se me había olvidado esta también y este este me gustó mucho también pero se me había olvidado estas tres piezas creo que estas tres piezas son mis favoritas del día de hoy déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye y déjenme saber cuál fue su favorito adiós y déjenme saber